Muchas gracias, yo en realidad voy a exponer cuestiones que ustedes conocen de memoria porque el proyecto que tenemos, estamos preparando un libro que sea un manual con conceptos básicos sobre las tipologías del arte funerario. De manera tal que creo que esta charla para ustedes no les va a venir bien, pero sí para aquellos que no conozcan en profundidad lo que significa un cementerio. Entonces yo voy a hablar de las generalidades que tienen que ver con los cementerios y no de las particularidades. Por ejemplo, no entra en las generales de la ley del cementerio de Montjuich del que va a hablar Montserrat, no es cierto porque es totalmente diferente, tal vez se pueda asimilar al de Staglieno de algún modo. Entonces vamos a hablar de las cuestiones generales. Este libro lo estoy preparando con el arquitecto Cristian Mariaca de Bolivia que lamentablemente no puede venir, está en este momento cercado, me mandó un comunicado muy dramático pero que me inhibieron de que lo comente, me menciona que está festejando en Bolivia la caída de Evo Morales y él está a cargo de la Catedral, del Museo de la Catedral y está realmente en una situación muy difícil, porque tiene miedo que militantes del MAS entren a su barrio, a San Miguel y todo lo que ya sabemos y que es muy dramático. No quería dejar del compromiso que asumí con Cristian Mariaca de comentar esta situación, aunque no voy a leer el comunicado porque me han inhibido de leerlo, no es cierto. Bueno, lo que sí quiero mencionarles, fotos que me mandó esta mañana Cristian y demás, y el comunicado y demás. Bueno, Cristian va a ilustrar este libro, que ya estamos en la etapa de la escritura, que pretende ser un glosario, una guía de estilos, en donde, por cierto, que vamos a reconocer lo que es la decadencia de las prácticas funerarias, pero el futuro del cementerio patrimonial va a ser el turismo, porque está en camino de desaparecer, ya la práctica funeraria tradicional cae en desuso, muchas familias católicas que antes no aceptaban la cremación, ahora se creman y van a la cripta de la Catedral, una paradoja, o de la parroquia del barrio, de manera tal que no hay mucho futuro para el cementerio en el sentido tradicional, pero sí tiene mucho futuro como museos de nuestras ciudades, ¿no es cierto? Voy a transmitir algunos conceptos que voy comentando a los alumnos de las carreras de turismo y de curaduría de arte en distintas universidades donde me desarrollo, donde hemos preparado un programa, un curso de cementerios patrimoniales, en donde justamente la idea era preparar, que estamos preparando un manual para poder hacer entender a quienes no son especialistas de qué se trata un cementerio. Entonces, muchas cuestiones que les doy a mis alumnos, lo estamos volcando en un texto. Nosotros tomamos exámenes en el cementerio de La Recoleta hace 25 años y estas cuestiones las vamos a volcar en un libro para explicar los conceptos básicos. Yo les voy a dar algunos capítulos resumidos, ¿no es cierto?, de estas experiencias que en particular a mí también me ha tocado, como a ti, desde niño ir al cementerio, me acuerdo del cementerio del pueblo de mi madre, perdido en el desierto pampeano, donde había una frase muy conmovedora, pero que después a medida que nosotros fuimos avanzando en la vida, nos dimos cuenta que muchos aspectos que creíamos que eran únicos en el cementerio, esta es la inhumación de mi padre, resulta que no es un momento único ni es una arquitectura única, sino que hay tipologías. Entonces, estas tipologías es la que vamos a dar a conocer. Por ejemplo, primer punto, el origen común de los cementerios modernos. Todos ustedes saben que esto comienza con la Ilustración y con Napoleón y con los monarcas como a quien preside esta sala, el gran monarca Carlos III, pero también en Italia el archiduque de la Toscana, Leopoldo II, con su hermano el emperador de Habsburgo del Imperio Austrohúngaro, Luis XVI también emitió una declaración real. Bueno, todas las cuestiones que hacen a que el cementerio es un artefacto moderno, que hay que explicarlo, porque la gente cree que es algo muy antiguo, pero le explicamos que todo lo medieval que hay es nuevo, todo lo barroco que hay es nuevo, todo lo egipcio que hay es nuevo, hay que explicarle a la gente porque no lo sabe. El primer punto es ese. Nosotros en la Recoleta también tuvimos las mismas circunstancias que tuvo Europa, expropiaciones al clero, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones hay que explicarlas. La segunda cuestión que tenemos que explicar, la ubicación en la ciudad. Toda ciudad tiene un cementerio pequeño que ya está deglutido por el casco histórico y un cementerio fuera de las murallas de la ciudad, que en general el primero es de principios del siglo XIX y el segundo es de fin del siglo XIX. Esto es algo muy común. Cuando uno empieza a comparar ciudades es increíble, ¿no? Y otra cosa increíble que nos pusimos a ver es que una operación, digamos, matemático temporal. Lo que antes uno tardaba en llegar al cementerio de principios del siglo XIX caminando, es el mismo tiempo que la gente tardaba en llegar en tranvía o en vehículo motorizado al otro cementerio más alejado. Se tardan 40 minutos yendo a pie al primer cementerio absorbido por el casco histórico partiendo de la catedral. Hicimos una estadística de ese modo. Comparando distintas ciudades que sería largo comentarles. Acá les pongo algunos ejemplos para no excederme en el tiempo. La otra cuestión es explicarles que el cementerio es una ciudad en pequeño. Es una maqueta de la ciudad, que esto empieza con los etruscos, ¿no? Nosotros comparamos, por ejemplo, el mapa del plano de la ciudad de La Plata con el plano del cementerio de La Plata. Y, bueno, todo platense, todo bonaerense sabe que es una maqueta, ¿no? Y esto es una realidad, porque el cementerio patrimonial es una maqueta no solo del plano de la ciudad, sino de la historia de la ciudad. Es como ver todo en miniatura y todo más cerca, ¿no es cierto? Incluso es una maqueta de la historia del arte universal. Bueno, la otra cuestión, hasta las baldosas. Las baldosas que son grandes, las vemos todas chiquititas en el cementerio de La Plata, muy interesante esa jibarización que encontramos en el cementerio, tanto de la historia, del arte y de muchas otras cuestiones de la vida social. La otra cuestión tipológica es cómo crece un cementerio, ¿no? Por ejemplo, en Italia vemos que está la cuestión de los cuadripórticos, galerías porticadas que forman recuadros, en donde en las galerías están los nichos y los monumentos más antiguos y en tierra están en los sectores recuadrados. Esto también es una circunstancia que se suele repetir, con distintos dibujos, por supuesto, pero lo vamos a ver. La otra cuestión, los tipos de circulación. Les tenemos que explicar a los chicos, tanto de turismo como de curaduría, ¿no? Que hay cementerios que por las dimensiones tienen líneas de autobuses, por supuesto, que Montserrat lo sabe bien y ustedes lo saben bien, pero la gente que recién está entrando en este mundo no lo sabe. Nosotros en la Recoleta solamente es la circulación peatonal, ¿no es cierto? Otra cuestión que nombramos, las influencias estilísticas. Hay que explicar que la historia del arte en los cementerios es muy breve, de manera tal que tenemos tres grandes etapas, academicismo, ardeco y vanguardia, y los espacios de transición. Todo lo que engloba academicismo son los historicismos, que van desde, por supuesto, desde Egipto hasta el neoclasicismo. De manera tal que esto también hay que explicarlo. Bueno, ¿qué vamos a poner? Otro capítulo que va a tener, que tiene el libro, que está en la etapa de escritura, es la emulación de algunas prácticas funerarias muy antiguas como las egipcias con las modernas, ¿no? El hecho de que arriba está el monumento y abajo está el homenajeado, ¿no es cierto? También es útil para explicar. Ahí comparando sepulcros egipcios con sepulcros nuevos, la misma circunstancia. Bueno, las influencias estilísticas, ya hablamos, que no es todo tan antiguo como parece. Y los principales edificios, que ahí hay una lucha ideológica muy interesante cuando uno analiza los principales edificios de un cementerio. Por ejemplo, el pórtico de acceso. Los pórticos de acceso, en general, cuando son de principios del siglo XIX, son neoclásicos. Cuando son de fin del siglo XIX o de la segunda mitad del siglo XIX, suelen ser neomedievales. Acá mostramos Milán, pero podríamos mostrar Rávena. Bueno, acá un caso de una ciudad de la provincia de Córdoba, en Argentina. Es decir, el pórtico es un aspecto muy importante para ser tomado en cuenta. En Valencia, en Cataluña, importa mucho el modernismo también en los portales de acceso. Bueno, cada país tiene sus particularidades. En muchos cementerios españoles veo algo que no he visto en otros lugares, que es el bar. En Valencia, lo más animado del cementerio es el bar. Insólito para nuestras prácticas rioplatenses, donde el cementerio suele ser algo lúgubre, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué otras tipologías? Bueno, el portal de acceso, que suele tener estilos, que por lo general predomina el neoclasicismo. Hay casos excepcionales, provincia de Buenos Aires, el Art Deco monumental fascista de Salamone, que hoy hay tanto turismo visitándolo. Pero en general predomina el modelo neoclásico para los portales de acceso, para los pórticos de acceso. Pueden ser tipo propileo, pero en general predomina esta estilística. Y hay una razón también ideológica, ¿no? Porque el cementerio es un espacio laico, por lo tanto el neoclasicismo es el estilo más afín a los ideales nuevos del ciudadano. Y hay una alianza estratégica entre dos edificios en el cementerio moderno. Son muy amigos los pórticos de acceso de los crematorios, que en general tienen la misma afinidad estilística. Todos sabemos que en el siglo XIX hubo una lucha ideológica muy encarnizada entre lo que es la inhumación católica o cristiana y la cremación laica, amazónica, o llamémosle de distintas denominaciones, racionalista, liberal. Lucha ideológica que se demuestra en la alianza entre el cementerio laico y el crematorio. Entonces vamos a encontrar esta circunstancia también repetida, en repetición. Bueno, en el encuentro anterior hablé del crematorio de Pistoia, en Misiones, en Posadas, donde también la ideología está muy explícita y en términos muy patéticos, ¿no? Salvémonos de los gusanos cremándonos. Bueno, el otro gran edificio que tiene el cementerio es la capilla, la capilla responsorial, que en general es el espacio olvidado o dejado de lado, porque más allá que Adriana, que está presente acá, colega compatriota, me dice que no, que la capilla es un lugar discreto porque la gente está muy dolorida. A mí me parece que es un lugar de paso, que es un lugar donde tantos sacerdotes como deudos pasan como un acto administrativo, sin ningún calor, por general el que es católico tiene el velorio, tiene toda la cuestión en su casa. El lugar este es un espacio, digamos, resaca del antiguo régimen. Quedó en un cementerio laico, encerrado en la capilla, que por lo general no tiene orden ni concierto en el espacio artístico. Esto lo estamos generalizando, ¿no? Que requiere curadores, el cuidado de las capillas realmente están, en general están en estado deplorable. Excepto las capillas de los cementerios protestantes, que ahí sí se cuidan, se cuidan muy bien. Bueno, también hay excepciones, el cementerio de la Almudena es una excepción, pero yo estoy hablando de las generales de la ley porque este es un libro sobre las tipologías, los lugares comunes de los cementerios. Bueno, la otra cuestión, la tipología de sepulcros. Es un tema largo de hablar, pero por supuesto que, por ejemplo, en los países que han tenido dramas como la primera, segunda guerra mundial, están los monumentos a los caídos, ¿no? Es un lugar común en los cementerios italianos. En las instituciones donde las fuerzas armadas y de seguridad son poderosas, por ejemplo, en Latinoamérica, los panteones policiales y militares son muy importantes. En las ciudades donde hay una inmigración española e italiana muy fuerte, están los panteones, nosotros panteón no es como en México, le llamamos panteón al monumento colectivo, de alguna colectividad o de algún gremio. No hay ninguna ciudad de la República Argentina, por más pequeña que sea, que no tenga un panteón español o italiano. Y en algunas también de otras minorías. Pero este es un lugar común que hay que explicar porque también tiene una estilística común. Después están los mausoleos, ¿no? En el culto a la personalidad, todos vivimos los totalitarismos del siglo XX, del siglo pasado, en Argentina vuelven, ¿no? Están los monumentos colosales, donde se hace un culto a la personalidad, al político de turno, ¿no? Entonces también eso es una tradición que no es tan nueva como pretenden algunos, sino que viene de antigua data. Bueno, después están los sepulcros en tierra, más humildes, pero que en algunos casos constituyen una gran clase media, ¿no? De la ciudad, acordémonos que el cementerio es una maqueta de la ciudad. Y las casas de departamento que les llamamos los nichos, ¿no? Los nichos que suelen ser galerías porticadas, de dos modalidades. Sobre la tierra, ¿no? Sobre la tierra, donde se cumple en algunas culturas la tradición de las estelas funerarias y los relieves, y en otros casos subterráneas, donde se sigue la tradición del arte paleocristiano, de las catacumbas paleocristianas. Siempre pongo ejemplos extremadamente heterogéneos, heterodoxos. Yo soy un enamorado del cementerio del norte, ¿no? De Montevideo, donde hay un arte tan espectacular, como por ejemplo, este dos nichos de una mutual. Bueno, en Bolivia la categoría nichos tiene sus particularidades, como en cada país, pero en general el nicho vendría a ser como la construcción en altura, ¿no es cierto? Este es un historiador de Sucre, que estuvimos compartiendo el encuentro anterior en Cochabamba, que me estaba explicando esa tradición. Y después tenemos los nichos subterráneos, que se sigue la tradición de las catacumbas paleocristianas. En Buenos Aires tenemos una ciudad subterránea, prácticamente en la Chacarita, que tiene 400 metros de largo por 100 de ancho, de varios niveles, hay miles y miles de nichos subterráneos. Y también nos podemos dedicar a los sepulcros, a los sepulcros que tienen escultura y arquitectura, pero que no tienen espacio interior. Esto también obedece a la tradición italiana, que es muy fuerte en Argentina. No vamos a encontrar las esculturas que están sobre el monumento, por supuesto el enterramiento sigue siendo subterráneo. Después están las tipologías de sarcófago, de la edícola italiana, que tanto heredamos nosotros. En fin, podemos seguir mostrando distintos tipos, pero acá lo que se trata es de mostrar una reseña del libro que estamos a punto de terminar. La otra cuestión importante, el cementerio monumental de Milán, yo soy enamorado del arte contemporáneo que hay ahí, porque en Italia el cementerio es una cosa viva. Yo dije que el cementerio tiene camino a desaparecer, pero en Italia parece que es una excepción. Y por último, yo me quería referir al patrimonio inmaterial. Por ejemplo, a mí me tocó experimentar la situación tanto de Italia, pero más que nada de Bolivia. Cuando uno va a pueblos donde la tradición tiene más que ver con la oralidad o del patrimonio inmaterial, yo diría que, perdónenme si uso esta palabra, la valoración del patrimonio material es indirectamente proporcional al patrimonio inmaterial que tiene un pueblo. Es decir, que en Bolivia lo más importante no es lo que vemos en arquitectura y en escultura. Yo por eso muestro acá un famoso director de inteligencia del Estado, una escultura de bronce dorado que para muchos clasicistas se horrorizarían, porque lo importante de Bolivia es el patrimonio inmaterial. Por eso yo hablo, me parece muy importante hacerles entender a los curadores y a los estudiantes de turismo que en los cementerios andinos lo más importante no es lo que se toca o se mide, no es la arquitectura y la escultura, sino que es lo inmaterial. El cementerio es una cosa viva en los países andinos. En el Río de la Plata y en Europa Occidental, en general en el cementerio hay poca gente. Lo más importante son los monumentos, pero no anda gente vagando por ahí. En los cementerios bolivianos es imposible caminar un día de fiesta por las multitudes. México al mismo modo, ¿no es cierto? Bueno, yo simplemente les quería narrar, bueno, los cultos populares son otra cuestión importante para entender. Yo solamente les quería dar una reseña de este material que estamos preparando, que no está dirigido tanto a ustedes, sino a los chicos de turismo, a los estudiantes de arte, de curaduría, de distintas carreras afines, incluso de administración de Estado, que tienen que saber que el cementerio es un espacio para cuidar, para proteger, para poner en valor, y que el futuro del cementerio no es tanto la práctica funeraria en sí mismo, sino por el hecho de que todos estamos reunidos aquí, por el valor patrimonial y turístico. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias.